saludos mi gente hoy me encuentro en el dealer canoa aquí en aguadilla y estoy viendo opciones porque quiero llevar las aventuras a nivel de pedales así que dentro de esta pandemia pues está un poco difícil conseguir kayak este disponibles al momento y llegué aquí a canoa y aquí he conseguido este kayak este es el caray este es el kayak caray y es un kayak con el sistema tipo mirage de flipper así que viendo el kayak citó las especificaciones los portacañas todos los accesorios que tiene de verdad que está sumamente chévere por el precio tiene tremendo es con timón el sillón se ajusta y tiene varios portacañas es un kayak pesquero están nítidos así que los vamos a estar viendo vídeos próximos con esta máquina gente estamos aquí en el dealer canoa en aguadilla así que les presento aquí la nueva máquina de fishing pr los primos la primera máquina de Gracias por ver el video.